Hola, buenos días, es un gusto volver a saludarles desde este espacio, Adriana La Roca, en nombre de todo el equipo, iniciamos 30 minutos en la noticia, comenzamos. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, rechazó el plan malévolo de la derecha que, junto con el imperialismo, mantienen en complot que impide a Venezuela adquirir los bienes y servicios necesarios para el pueblo venezolano. Venezuela está viviendo ahorita, lo que yo califico, un bloqueo naval comercial. No hay barco que pueda venir a Venezuela a traer un tornillo. ¿Por culpa de quién? De la derecha venezolana, de la oposición venezolana, que maquinó este plan de bloqueo naval comercial financiero de Venezuela, y del imperialismo norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos, y ese grupo de asesores que tiene Trump, que están locos toditos, pero el mundo debe saber que estamos siendo víctimas de la más feroz guerra económica, del más feroz bloqueo económico, y de un verdadero bloqueo naval comercial, y aéreo también. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, también llama a buscar alternativas para solucionar la situación de venezolanos con necesidades de atención médica de urgencia en Italia. Esto ante el bloqueo de los recursos económicos de Venezuela, promovido por el gobierno de Donald Trump. Necesitamos que esto siga funcionando. Pero con el bloqueo financiero, objetivamente, tenemos que buscar otras alternativas. Porque allá no hay un banco occidental que reciba un pago de Venezuela, que reciba un pago de PDVSA. El dinero lo tenemos, claro que lo tenemos, pero no reciben pago de PDVSA. No reciben pago producto del bloqueo ilegal, ilegal, de las sanciones ilegales. Criminales del gobierno de Estados Unidos y de la derecha venezolana contra nuestro país. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro ordenó a su equipo de gobierno apoyar a las víctimas venezolanas que sufren el impacto del bloqueo imperialista. El plan especial para atender a las víctimas del bloqueo imperialista y la guerra económica. No podemos ni por un segundo descuidar la lucha contra los efectos colaterales, perversos, dañinos, dolorosos, muy dolorosos, del bloqueo, de la persecución financiera contra Venezuela. No podemos descuidar, pero mira, ni por un segundo. El mandatario nacional anunció que este sábado primero de junio se despliega el movimiento Somos Venezuela junto a los representantes del Estado Mayor. Esto para asistir de manera integral a los casos vulnerables y víctimas del bloqueo económico en Venezuela. Primero y dos de junio, sábado y domingo, nos vamos a la calle con el movimiento Somos Venezuela y todos los ministros y ministras del gobierno. A buscar a buscar las heridas de la guerra del bloqueo, a buscar al necesitado, a buscar a nuestro hermano, a nuestra hermana y a mejorar, superar todos los planes sociales para atender a través de la misión Negra Hipólita, de la misión Alimentación, de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de la misión José Gregorio Hernández, a través de todas las misiones y grandes misiones, de la misión Robinson, de la misión Rivas, atender con trabajo, educación, amor a los más necesitados. El primer presidente obrero agradeció a la hermana República de Cuba por la cooperación para atender a los pacientes que esperan por atención médica en Italia y que pronto viajarán a la isla caribeña para ser atendidos. El gobierno de Cuba ha ofrecido y ya se ha coordinado la atención de cuatro niños, de cuatro casos que van para Cuba a ser atendidos y con el favor de Dios a ser sanados, a ser curados. Gracias a Cuba, siempre solidaria Cuba, siempre Cuba en la vanguardia de la medicina. El líder nacional solicitó a la delegación que representa a Venezuela en los diálogos de paz en Noruega, plantear propuestas para atender a venezolanos que se encuentran en Italia y necesitan ser trasplantados de manera urgente. Y le he dicho al compañero Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Venezuela en los diálogos de paz con la oposición de derecha en Oslo, en Noruega, que plantee en esa mesa de diálogos estos temas para ser solucionados de manera inmediata y que la oposición apruebe una propuesta que vamos a llevar para que se liberen los recursos y se paguen los recursos de los tratamientos de los enfermos y de las personas que necesitan ser trasplantadas. Vamos a llevar esa propuesta a Noruega. La organización no gubernamental Fundalatín denunció la violación de los derechos humanos a pacientes venezolanos por las medidas unilaterales coercitivas impuestas por el gobierno de Donald Trump que impiden a niños, adolescentes y adultos recibir la atención médica que era financiada por los programas sociales de PDVSA y CITGO. El que logre ver este video, que por favor ayuden, ayuden de que se solucione, se solucione, porque nosotros dependemos de PDVSA. Es un ente muy importante que ha financiado el costo de este tratamiento, como entenderán, esto es sumamente costoso. Por favor, póngase el corazón de la mano de que no politicemos esto, porque nosotros que estamos aquí de este lado, estamos viviendo en carne propia, nuestra experiencia de que este bloqueo nos está afectando. Los hermanos Valentino y Paula Cerrada padecen talasemia mayor congénita y requieren un trasplante de médula antes de cumplir los 18 años. Es por eso que el padre de ellos, Nelson Cerrada, clama por el cese del bloqueo estadounidense para que sus hijos puedan continuar el tratamiento. Vamos a verlo. Lamentablemente, mi hija Paula no lo ha podido recibir. Estuvo aquí con él, llegó con su mamá. Pero por el momento no pudieron ubicar el donante. Ahora sí ya está en la perspectiva de que está aquí. Pero el problema es retornarla a través de Venezuela, aquí, Italia. Es lo difícil y es la desesperación de muchos padres, y en este caso el mío, de no saber cómo hacer, por más que los médicos tengan la buena intención de hacer ahora el trasplante, no hayan cómo hacer de que Paula regrese. Lamentablemente, sabemos que hay un bloqueo brutal contra Venezuela, pero de verdad esperemos que esto se pueda resolver, porque son los padres y más que todos los pacientes quienes sufren carne propia el sufrimiento. Entre tanto, la presidenta de la Fundación Latinoamericana de los Derechos Humanos, María Eugenia Roussian, señaló que las medidas coercitivas afectan a la población vulnerable y violan el derecho a la salud y la vida, por lo que solicitó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas que interceda para solucionar esta lamentable situación. Nosotros, como Fundalatin, y que lo hemos venido haciendo a lo largo de estos tres años, hacerle un llamado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, para que alce su voz e interceda para levantar el bloqueo que existe en nuestro país y que empiece a mostrar realmente las afectaciones concretas contra la población venezolana. Y por último, nosotros desde Fundalatin queremos exhortar al gobierno de Estados Unidos devolver al Estado venezolano a CITGO, devolverle la filial de PDVSA a CITGO y cesar el bloqueo financiero y la agresión constante hacia la población venezolana. Continuamos el tema de la salud, pero ya en otro ámbito. Y es que atención especializada reciben las mujeres en situación de calle en el Centro Terapéutico Socialista Juana Ramírez, la avanzadora. Esto lo informó el gobernador Héctor Rodríguez. Tenemos 18 mujeres que encontramos en la calle. Que encontramos solas, que encontramos desamparadas. Y que a través del sistema de Negra Hipólita, pues fueron protegidas, abrazadas y entran en un sistema de protección donde se le hace su chequeo, donde se hace toda la atención médica. Y donde, por supuesto, se busca recuperar la conexión familiar de estas personas que encontramos en la calle. En este Centro Terapéutico, las mujeres en situación de calle reciben atención especializada por parte de los trabajadores sociales del Centro Terapéutico. Tejen, estudian, hacen teatro, tienen sus ropitas, sus cremas para la piel, sus perfúmenes. Todo un esfuerzo por volver a la vida, por sacarlas de la situación de calle y recuperar la vida, recuperar la sonrisa. El Ejecutivo Nacional ha convocado a trabajar juntos por una Venezuela de paz, por un mejor futuro y luchar por el bienestar del pueblo. Y ya quedó inaugurado el comedor Escuela Mamá Rosa en la base de Misiones Hugo Chávez del municipio Tubores del estado Nueva Esparta para garantizar la alimentación balanceada a más de 300 personas de este municipio. Esta es una expresión bellísima de unidad, de la cualidad de estas grandes bases de Misiones Hugo Chávez donde se unifica la cultura, el deporte, la recreación, la atención médica, la atención nutricional y educativa para atender a 300 misioneros y misioneras que con desayuno, almuerzo y merienda serán beneficiados desde este municipio. Nuestros pescadores y pescadoras nos arriman el pescado hasta las casas de alimentación para garantizar la proteína. Y nuestras madres elaboradoras se encargan de sus patios productivos para garantizar los aliños. La base de Misiones consta de cinco pisos. Posee todas las instalaciones y equipos para actividades culturales, deportivas, cuadriláteros de boxeo, espacio para prácticas de la orquesta Simón Bolívar, casas de alimentación y una sala de cine comunitario. Y ponemos en la exposición, presidente, los núcleos de paz del Movimiento por la Paz y la Vía, la Liga Nocturna, Maratón Cerro Arriba y todos los planes y proyectos que tenemos del Movimiento por la Paz y la Vía. Esta es la base de Misiones número 50 que se instala en el país y se espera la culminación de otras similares para dar recreación a los habitantes de las regiones. Nos vamos a Centro Occidente y es que en el estado Zulia, más de 3.000 gestantes son atendidas en el Centro de Atención Integral de la Mujer Embarazada y Niños Lactantes. Esto es como parte del Plan Integral de Atención de Víctimas de la Guerra Económica que promueve el gobierno bolivariano. Bueno, ha recibido toda la atención de parte del gobierno bolivariano con las consultas, con el equipamiento médico que se ha hecho acá, también con la bolsa de comida de manera mensual que gracias al Ministerio de Alimentación le estamos garantizando a las mujeres embarazadas y a las madres de los niños lactantes. Este es el primero de cuatro centros que estamos creando. El segundo tiene fecha de inauguración ya la primera semana de junio que lo vamos a hacer en el norte de la ciudad. Bueno, cumpliendo las instrucciones de blindar lo más posible a la población venezolana, Zuliana, Maracaybera en medio de esta guerra económica. El gobernador de la región, Omar Prieto, destacó que a pesar del bloqueo contra el país por parte de los Estados Unidos, el gobierno bolivariano se mantiene en pie de lucha para garantizar la salud y el bienestar del pueblo venezolano. Aquí están las víctimas de esa guerra inclemente que el Imperio Norteamericano y Zulacayo han querido hacer. Estoy en compañía de un gran equipo de trabajo, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova. Está con nosotros la doctora Roja, que dirige este instituto, Centro de Atención Integral de la Mujer Embarazada y Lactante, que es una obra hermosa, Cámara de Presidentes y Pueblo del Sur y de Venezuela, que es una obra que atiende a la mujer en proceso de embarazo y la atiende al niño hasta un año después, gracias al Ministerio de Poder Popular. Autoridades informaron que más de 2.821 niños lactantes han recibido atención médica, así como polivitamínicos para el desarrollo en el proceso de gestación. La Gran Misión Vivienda Venezuela entregó 2.430 hogares en 11 estados del país. Esto lo informó el Ministro Ildemaro Villarroel. Nuestra Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, rehabilita la vivienda 1.187.856. Igualmente hemos entregado el título de Tierra Urbana número 1.064.273. Julio León Heredia, gobernador del Estado Yaracuy, destacó que la Gran Misión Vivienda Venezuela no se detiene. En la región yaracuyana se adjudicaron 78 viviendas. Pero también tenemos que decir que tenemos más de 8.000 viviendas que en este momento estamos trabajando construcción, rehabilitación, modificaciones y un proyecto, verdad, para este año, en este periodo, de 9.080 viviendas para seguir trabajando, que nadie nos detiene. Desde sus inicios, esta Gran Misión Social ha otorgado solo en el Estado Yaracuy 66.438 viviendas. De esta manera, el Gobierno Nacional brinda protección a los venezolanos. Y 580 viviendas han sido rehabilitadas a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el sector casco central de Yare, en el Estado Miranda. En articulación con la Misión Venezuela Bella y la participación de los habitantes, también se ha recuperado la plaza, iglesia, centros de atención médica, entre otros espacios comunes. El municipio de Simón Bolívar no tenía la posibilidad de tener maternidad y hoy día, junto a la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, junto a nuestra gobernación del Estado Miranda, estamos, pueblo y gobierno, haciendo una sala de parto para que nuestras mujeres de parto humanizado puedan parir en Yare, nuestras futuras generaciones. Durante tres meses estuvimos trabajando en esta población tan importante del Estado y, bueno, seguiremos laburando, seguiremos trabajando, seguiremos apoyando a todos los estados, a todos los municipios, en el marco de esta Gran Misión Venezuela Bella, que nuestro presidente ha puesto como una punta de lanza de su gobierno en el próximo periodo. Estas personas expresaron su agradecimiento por la recuperación de los espacios. Hoy Barrio Nuevo Tricolor está haciendo realidad esos sueños, esos sueños de transformación del hábitat de nuestro municipio. Me gusta porque esto fue promesa que hicieron y ya se cumplió. Autoridades del municipio Simón Bolívar afirmaron que este programa nacional seguirá trabajando para que los habitantes de San Francisco de Yare cuenten con espacios óptimos que permitan, además, promover el turismo. Diego Méndez da Silva, La Noticia. Bien, ya ha llegado el momento de hablar de gestión para el desarrollo económico y es pertinente contarles que con el otorgamiento de más de 2.000 créditos productivos a mujeres venezolanas, clausuró la expoferia Soy Mujer en ofensiva económica, una ventana que durante tres días mostró el potencial de las féminas en esta materia. Más de 7.000 personas pasaron por estos espacios dispuestos en el Teatro Teresa Carreño durante los últimos tres días. 240 mujeres emprendedoras de seis estados del país presentaron productos agrícolas del área agropecuaria, gastronomía, repostería, artesanía, artículos de limpieza, higiene personal, entre otras. Emprendimientos para el impulso de la producción en el ámbito nacional. Hoy, en este momento de crisis, en este momento donde nos quitaron ciertos rubros, bueno, es la batalla, pues, nosotras ahí produciendo, haciendo y consolidando nuestro producto en el mercado. Esa es la idea, compañera, bienvenida, sean, vengan todos, vamos a producir porque nosotros necesitamos un país potente. Que crean, que vengan y que apuesten en este programa, que apuesten por nuestro país, que de alguna manera combatimos, ayudamos, ponemos nuestro granito de arena para combatir esta guerra económica que nos afecta sobre todo a las mujeres. En mi caso, yo junto a mi esposo, la creación de una incubadora totalmente artesanal, algo que da la producción de 180 pollitos a los 21 días, luego a los 3 ya lo pasamos a la nacedora. 45% de la cartera crediticia de la banca pública va dirigida a las mujeres. En la expoferia, ellas recibieron 400 financiamientos productivos, pero simultáneamente en el país se entregaron 1.600 créditos por más de 5.000 millones de bolívares. 2.000 créditos que se convierten en grupos familiares, 20.000 grupos familiares que se están fortaleciendo el día de hoy y que se sienten empoderadas, sobre todo a nuestras mujeres. Significa que podamos seguir fortaleciendo. También se ha demostrado la conciencia política y social que tienen nuestras mujeres de la importancia que es incluirse en los motores productivos. La expoferia mostró tres grandes sectores económicos, el agroalimentario, manufactura y servicios. Igualmente, 620 personas participaron en talleres, foros y charlas en el ámbito productivo. Ellas representan más del 50% de la población. Se unen al llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional. Y es que en los últimos tres años, más de 26.000 mujeres han recibido créditos a través de la banca pública para impulsar los distintos sectores productivos en el país. Desde el Teatro, Teresa Carreño, María Jiménez, La Noticia. Agradecemos a María Jiménez. Y mientras esto ocurría en Caracas, 350 toneladas de azúcar refinada por día produce el Complejo Agroindustrial Azucarero Venezuela, ubicado en el municipio Sucre del estado Zulia. Conozca más en el siguiente reporte. En el año 2009, este complejo fue tomado por el gobierno bolivariano para garantizar la producción, luego de haber cerrado sus puertas y dejar sin empleo a 800 trabajadores. Hoy día abastece la mayoría del mercado en el territorio nacional. Tiene más de 100 años, ¿no? Pero la hecha mantenido en el proceso de abastecer la azúcar para el pueblo venezolano. Es el más grande del país. Tener esta visita de ver cómo está funcionando la central azucarera. Y taparle un poco la boca a los que critican mucho. Que hablan que la central azucarera no funciona. Aquí está. Aquí está. Aquí está el potencial del primer humano. La calidad del trabajo. El potencial de la gerencia. Que entusiasma. Esta clase obrera está consciente de la guerra económica impuesta por el imperio para someter al pueblo. Y bueno, aquí con el compromiso de seguir echando para adelante, produciendo azúcar, alimento, para ayudar a debatir esta guerra económica que nos tiene. Y la producción últimamente ha estado espectacular. Es una gran... Le damos gracias a Dios por este trabajo que se hace aquí. Como el muchacho que hace un gran esfuerzo. También reconocieron la importancia de esta empresa socialista que luego de ser expropiada garantizó el suministro de este rubro. a la población suriana. Tras un siglo de producción consecutiva, la central se mantiene ante las adversidades inducidas. Por el porvenir de la zona del sur del lago y garantizando seguridad agroalimentaria a la nación. Desde el estado Zulia, Street Carolina Carreta, La Noticia. Y con este ejemplo de producción ante las adversidades, concluimos estos 30 minutos en la noticia. Les recordamos nuestras redes sociales y página web a toda hora disponibles para ustedes para mantenerles actualizado. Continúen disfrutando de la programación de Venezolana de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!